Sinergia Centro de Investigación y Desarrollo Humano Universidad San Francisco de Asís, sueños sin límites Con el apoyo de Conexión Fondo de Emancipación Presentan Comunidad Sexual Queridos amigos, queridas amigas de Comunidad Sexual Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Sisay, Jaed y yo estamos muy felices de encontrarnos con ustedes De volver a llegar a sus hogares y con un tiempo más prolongado para dialogar sobre sexualidad Ahora lo hacemos gracias a Conexión Fondo de Emancipación Y estaremos dialogando sobre diferentes temas Así que llamen a toda la familia porque estará súper entretenido Chicos, estoy feliz de compartir con ustedes Y ahora lo vamos a hacer a través de nuestra revista Vamos a hablar de Comunidad Sexual Joven Muy felices de Marinés siempre de poder estar contigo De poder estar contigo también Jaed Y de poder compartir con todas y todos nuestros amigos Es realmente un privilegio Bueno, gracias por la bienvenida y contento de estar acá con ustedes y con los jóvenes Qué lindo estar otra vez en Comunidad Sexual Hemos estado en muchos municipios en Bolivia Y hemos entregado a los jóvenes y a las jóvenes una revista Que se llama Comunidad Sexual Joven Muchos tienen esta revista en sus manos Y hoy día comenzaremos a dialogar sobre lo que significa la sexualidad En sexualidad, sexo, coito y erotismo no son lo mismo Y para ello vamos a comenzar abordando una preocupación La preocupación de un joven dirigida hacia su papá Y esto aparece en una carta ¿La pueden buscar? Querido papá Hoy en el colegio hablamos sobre derechos sexuales y derechos reproductivos Nos explicaron todo el proceso de fecundación, gestación y parto Mientras eso sucedía Recordé que cuando yo era niño Me dijiste que solo se llamaba a París Y te mandaban un bebé mediante la cigüeña Sonreí comprendiendo lo difícil que debe haber sido para ti aquel momento Hoy puedo contarte lo que la maestra nos explicó Todo empieza cuando se juntan el óvulo de una mujer y el espermatozoide de un hombre Formando así un cigoto que después comenzará a dividirse en muchas células Hasta formar el embrión que irá creciendo con el tiempo Como está en el vientre de mamá Necesita el cordón umbilical y la placenta para vivir Ya que se queda durante 40 semanas y luego nace Ahora que te expliqué cómo vienen los bebés al mundo Espero que no te equivoques Cuando se lo expliques a mi hermanito o mi hermanita que viene en camino Miguel Bueno, ¿qué tal la carta? Interesante ¿Qué piensan? ¿Les ha pasado algo así a ustedes? Hay que preguntarle a tu papá y que no sepa cómo responderte Y que te diga que vienen de París o que vienen en el repollo y cosas así Yo no tengo esa memoria, no recuerdo que mi papá me haya dicho eso Pero sí recuerdo muchos mitos o cosas de las abejas Que en una florcita se hacía un bebé Y obviamente lo de París que es famosísimo Pero me parece muy lindo lo que el hijo le trata de decir al padre Que no tenga miedo de hablar sobre esto que es tan lindo, ¿no? El embarazo ¿Por qué nos costará tanto a los adultos y adultas hablar del tema con los más pequeños? Yo creo que por un lado es porque tampoco a ellos les han hablado, digamos, ¿no? De cómo ha sido El tema de la sexualidad ha sido una forma de... O sea, el tema de no hablar de sexualidad ha sido una forma de poder controlarte, digamos, ¿no? De poder mantenerte en el lugar en el que estabas Y tratar de, por ejemplo, prevenir embarazos no planificados a temprana edad O ese tipo de cosas Y creo que eso ha hecho que no tengamos la información suficiente Pero tampoco tengamos las herramientas de cómo pasarle eso a nuestros hijos, digamos, ¿no? Yo tengo una idea Creo que los adultos y las adultas no teníamos claro lo que hoy vamos a resaltar en el programa En sexualidad, sexo, coito y erotismo no son lo mismo Las personas tenemos sexo desde que somos concebidos hasta que morimos Siempre tendremos sexo, uno biológico, uno psicológico, uno legal y uno social Pero vivimos erotismo en algunos momentos de nuestra vida Cuando chequeamos a alguien, cuando acariciamos Es decir, sobre todo cuando estamos en pos de tener una pareja O de sentir placer en nuestros propios cuerpos Y el coito es el encuentro genital Creo que es lo que más les cuesta a los adultos o adultas explicar Sí, y también el erotismo, ¿no? Se distorsiona mucho esto con las películas, las novelas Y muchos adultos piensan que los jóvenes no viven su erotismo No tienen derecho a vivir el erotismo Que eso se vive cuando una persona se casa o es adulta o algo así, ¿no? O se confunde con pornografía el exactismo No quería decirlo, sí No quería decirlo Es que en mis épocas se decían películas eróticas y pornográficas Y se pensaba que eran similares cuando no son lo mismo Exacto El tema del erotismo es importante aclarar que Desde el momento en que tienes esa atracción por otra persona Ya cuando ya eres joven, ¿no? Y el hecho de una mirada, por ejemplo, con una persona que te gusta Y te hace sentir cositas en la panza O te hace erizar la piel Quizá es una forma de vivir el erotismo En cambio la pornografía es una cuestión más explícita en la relación coital O distorsionada Y en realidad, además de explícita por las imágenes que se muestran Es distorsionada, ¿no? De la relación de pareja que más bien debería ser una cuestión diferente A lo que en la pornografía nos muestra Yo quiero invitarles a que escuchemos y analicemos la letra de un tema musical Es más o menos de mis épocas Un poquito antiguo Y creo que los papás y las mamás se van a identificar cuando escuchen esta letra Pero la analicemos Tiene que ver con el sexo A ver qué piensan El mejor gancho comercial Apel a tu liberalidad Apel a tu liberalidad Toca tu instinto animal Rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio de un licor Pegado en un mostrador Gritándote a todo dolor Sexo 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 Estamos escuchando de fondo y están viendo algunas imágenes respecto al tema sexo de los prisioneros Y quiero plantearles a ver qué piensan de esta letra Dice así El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio de un licor Pegado en un mostrador Gritándote a todo color Sexo Sexo Bueno ya lo ves Ahora la virginidad es una cosa medieval Es tu carnet de madurez Tu pasaporte a la adultez Ella no es una mujer para amar Sino un amigo al cual Un enemigo al cual doblegar Sexo compro Sexo vendo Sexo arriendo Sexo fresco Las rotativas de imprenta Ya están empezando a evitar más mujeres desnudas Y tú tienes una cara de cliente fácil Me imagino que se refiere a los hombres Tú compras por una promesa de sexo Abres la boca y te meten el dedo Y le sigues el juego Y les das tu dinero Y te sientes muy hombre Y me río en tu cara de estupidez El mejor gancho comercial apela a tu imbecilidad Te trata como un animal Poniendo en claro tu brutalidad Es un trofeo la ilusión que quiebras en la situación Me estás dando la ocasión de gritarte con razón Gamulán que se duerme Se lo lleva la corriente ¿Qué tal? ¿Qué piensan de esta letra? Una de las cosas que a mí me llama la atención Es que me queda más El tema de que si no hay personas que consuman Pues no va a haber mercado No va a haber que vender en todo caso Y sí se ve mucho el tema del consumo Hay gente que consume Hay gente que compra por ejemplo pornografía Hay gente que va a lugares para también poder adquirir El tema de sexo pagado por ejemplo Entonces creo que si no existiera Personas que consuman Podríamos por ejemplo prevenir el tema de trata De tráfico de personas De mujeres, de niños, niñas Y eso es lo que me queda de la canción Cuando en mis épocas se hablaba de sexo Se pensaba directamente en coito O se pensaba en mostrarte eróticamente Por eso se hace esta crítica Tú decías no siempre se refiere a los hombres Claro, no siempre Bueno, entendamos por sexo lo que es la diferencia Entre hombres y mujeres La diferencia biológica Entonces también se hace uso de esto en el comercio Y no siempre digamos los hombres Consumen lo que es de las mujeres Por lo que decía Se publican más fotos de mujeres desnudas O no sé, figuras También las mujeres lo compran Y lo compran mucho más creo que los hombres Porque se ofrece productos de belleza Algo así Entonces me parece un tema muy interesante Y que para su época como tú dices Era realmente algo fuerte Claro, en mi época En mi época escuchar el término sexo Ya significa pensar en coito De algo que no se habla, que no se dice Prohibido Nos poníamos muy nerviosos Que era algo muy prohibido Y es que no teníamos tanta información como ustedes Sin embargo esta crítica es muy fuerte A la comercialización del sexo De la sexualidad y del cuerpo Creo que, bueno, si era una crítica en ese entonces Ahora creo que se ha naturalizado Porque ya casi nadie dice nada Podemos ver en diferentes pantallas Y a muchos horarios del día Cuando ven niños menores de edad A figuras masculinas y femeninas desnudas Entonces creo que esa crítica debería volver Era algo bueno Ahora, tal vez habría que decir Que la desnudez no es mala No O sea, es maravillosa No es el tema de la desnudez Es el tema de la comercialización Del sexo, de la sexualidad Del erotismo De nuestros cuerpos Pensemos Vamos a seguir dialogando Después de nuestro corte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!